Miren, no todos tendremos la dicha de celebrar nuestro cumpleaños número 100. Por ello, la protagonista de nuestra siguiente historia lo hizo rodeada de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y hasta de sus tataranietos. ¡Qué bendición! Dígame si no, la familia es lo primero. Vamos a ver. La dicha y felicidad de Doña Carlota es incomparable. Celebró sus 100 años de vida y lo hizo rodeada de sus seres queridos. Ella mantiene un espíritu joven y dinámico, por lo que llena de la alegría que la caracteriza, quebró su piñata. ¡Queremos dulce, queremos dulce! Sí, pensaba que iba a llegar a esperar, miren. Sí, sí. Es cierto, sí. Pero mire, gracias a Dios no ocupa bastón, no padece ninguna enfermedad grave. Mire, yo lo que padeco es que... Yo no pongo enfermedad. Yo andaba, yo andaba trácteos. Yo así la comida a mi esposo, porque él ha casado. Él ha casado, ha casado, ha casado. Nos ha casado. Mire, ¿y cómo se siente de estar cumpliendo 100 años ahora? Yo bien, miren. Aunque en muchas ocasiones aseguró no bailar. Le conocimos sus pasos escondidos. Lo que sí asegura es haber sido una gran cocinera. Yo moría en la tierra, torteaba y todo eso. Y, en fin, hacía las comidas, que se hacía frijolitos, payolas así. Verdad. A lo largo de este siglo de vida, ella ha sido el motor de su familia, quienes se sienten dichosos de tenerla a su lado. Es alegre que Diosito nos le ha permitido a ella vivir hasta este día con sus 100 años, ¿verdad? Estamos alegres por eso nosotros y dándole gracias al Señor, porque Él es bueno. Y entonces nos ha regalado ella hasta este día. Pero hace como unos 7 años nos hemos estado, ¡ay, que llegue a los 100, que llegue a los 100! Y ahí hemos estado pidiéndole a Dios y gracias a Dios ni la hemos visitado por las cuestiones de ahora del coronavirus, para que ella nos enfermara, para que pudiéramos estar aquí en este momento, pues que para nosotros es bien emocionante. Llegar a los 100 años es una gracia que no todos podemos cumplir, pero que sin duda Doña Carlota ha disfrutado. Asegura aún tener fuerzas para vivir un siglo más. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández Noticias, Cuatro Visión.